¿Qué se trata? ¿Se escuchan gaitas? Hola Eduardo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal Paula? ¿Qué tal Santiago? Como bien decías, en el cementerio británico de Buenos Aires, una de las instituciones más antiguas de la Argentina, hoy se inauguró un café, el Café Corner, algo único en la Argentina, y para ello se ha montado una ceremonia, estamos escuchando gaitas escocesas, estamos presenciando también a unos actores, porque se ha hecho una gran ceremonia, en la cual, recordando a muchos personajes que están sepultados aquí, pueden ver ustedes allí a Francisco Drummond hablando con Elisa Brown, la hija del almirante, a la princesa María Pía de Borbón, a Frank Brown y a Sarmiento discutiendo con Sarah Eccleston. Bueno, desde el espíritu británico, hoy esta inauguración se ha llenado, digamos, de arte, como bien decías, las gaitas se escuchan de fondo, y bueno, también hay un grupo de gente compartiendo empanadas y vino, algo que para nosotros puede resultar exótico, pero que aquí es algo habitual. Que bueno, contanos, Eduardo, un poco más.